¡Muy buenas a todos gente! Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal de Don Beperronin. Vamos a empezar el directito del día de hoy, perdón, el episodio del día de hoy, no sin antes recordarte y pedirte que por favor te suscribas al canal. Me ayudarías bastante para poder llegar a la meta de mil suscriptores, a suscribirte, perdón, ya lo dije, dejar tu like en el episodio y seguirme en mis otras redes sociales que las tienes aquí abajo en la descripción. Bien, novedades de este episodio, no sé si lo mostré en el episodio anterior, pero expandí este lugar a como me gustaría que fuese el día de mañana. ¿A qué me refiero? A que por ejemplo aquí no puedes plantar nada, porque esta es una expansión nada más. Este sí, mi plan es sustituir estas expansiones, estos módulos de aquí, que no son nada realmente, sustituirlos por estas cámaras de cultivo doble en las que sí se puede plantar, pero de momento no tengo el exceso necesario. Entonces, por lo pronto puse esta cosa para que más o menos te des una idea de cómo quiero que quede. ¿Por qué no puedo hacer que gire bien? Gírate, imbécil. Para el otro lado. A ver. Así. Y la quiero morada. La quiero morada. Mi plan es ese, sustituir estas por estas. Por lo pronto, vamos a hacer esto, batamos dos pájaros en un tiro. Recogemos todo esto, con lo cual ya puedo platicar con el agricultor para que me enseñe a hacer otra cosa diferente. La dejamos plantada y para el siguiente episodio ya debería estar lista. A ver qué dice. ¿Tuviste éxito con el eliantemo? Así es. Aquí tienes. ¿No te encanta cómo brilla la luz? A la luz, amigo, puedo pasarme horas contemplando su agradable fulgor, pero ahora una planta de grandes contrastes. La bit solar. Tu próximo cultivo será la bit solar, una planta con raíces profundas en la corteza de mundos abrazados. Busca constantemente calor procedente o sol del núcleo. Sus raíces pueden alcanzar longitudes tan grandes que incluso se llegó a pensar que eran interminables. Pero no te preocupes, colega. En nuestras instalaciones su crecimiento estará controlado. Bit solar. Ahora le va. Si yo pudiera brillar con tanta fuerza como la bit solar, te envidio por el gozo del descubrimiento, amigo. Qué bonito. La pregunta ahora es... ¿Dónde chuchas lo planto? Mira, lo voy a plantar aquí. Me voy a llevar esta. Me voy a llevar esto. Y me voy a llevar esto. Y lo voy a plantar aquí. Una. Dos. Tres. Y cuatro. Y con lo que me dio... Voy a quitar esta. Y voy a plantar... ¿Por qué digo plantar? Tú. Siempre digo lo mismo. A poner una cochinada de estas. Con la lámpara girada para acá. ¿Sí, verdad? Sí. Y aquí plantamos lo que se pueda de estos. Una y dos. Bien. En cuatro horas va a crecer esto. Y esto va a crecer en... Dieciséis horas. Olvídate. Mañana venimos. Esto yo no lo vas a ver en los siguientes tres o cuatro episodios. La señorita Brown se hace que me sienta contento con el chat. Ah, por cierto. Venía aquí también para escanear los planetas. Estamos en un sistema diferente porque venimos a buscar al Gek. Y hay un planeta muy bonito que es este. Que dice... Super tormentas asfixiantes. No me interesa. Por mucho que se vea bonito. Es un planeta toxiquísimo, banda. Toxiquísimo. Carne de cactus. Solanium. Puras tonteras. Este planeta... Este sistema no tiene planetas habitables. A ver si puedes vivir en ellos, ¿no? Y te puedes hacer tu base. Y tu base es contra todo, ¿no? Pero... Quiero poder salir a la terraza y no preocuparme por la urticaria que me pueda llegar a dar. Andamos activando el chat. Muy bien. Para que la gente que vea... Diga... ¡Ah, perro! Nomás es una. Pero, oye... Tiene gente. Bien, 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 bien. Recuerda que si quieres estar en el directo y aparecer durante los episodios del... YouTube. Puedes venir a mi canal de YouTube morado. En el cual estamos en directo todos los días. De 10 de la mañana a 2 de la tarde. Mientras piensa... Mientras mi supervisor piensa que estoy haciendo cita. ¿De qué trabajas exactamente? ¿Cuál es tu chamba? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuál es tu... ¿Cuál es el nombre de tu puesto? Porque a veces se inventan unos nombres de un puesto bien... Bien super cool, ¿sabes? Que en realidad son pura basura, ¿no? Pero... Te pones acá de que... Soy el encargado de delivery de productos altos en cafeína hacia los clientes, ¿no? Y trabajas en un Starbucks, ¿no? Entrando, entregando café. Soy el elaborador del producto artesanal... De alta calidad. Producido en una de las mejores cocinas de nuestro país. Y eres el mismo vato de Starbucks, ¿no? Pero... Me acaban de dar mi primer trabajo. ¡Yay! Cada quien se inventa sus vainas. Soy el... Soy el... Recolector de materias primas encontradas en el subsuelo para poder mantener la paz y la economía del país. Y recoges cacas en el parque, yo qué sé. A ver, la misión está. Registro. Embarcación mediante no sé qué. No, mentira. Este. ¿Sabes qué quería...? Ah, no. Sí, sí me tomé la miniatura con el... Con el... ¿Cuántos episodios llevo hoy? Para saber lo de las miniaturas. Porque las miniaturas luego se me pasan y es algo importante. Hoy llevo subidos... Dos episodios. No, mentira. Uno. Este es el segundo. Que no se me olvide la miniatura de este episodio. Cartógrafo Gek. Hola, amigo. En mapas. ¿Comercio de mapa? Muchos. No sé qué. Preguntarle por la historia. En cuanto al ser vivo empiece a hablar, oigo un ligero zumbido, la suave voz de Nulo transformado de las palabras del Gek en algo que yo pueda entender. Este tipo de información no es gratuita, amigo. Hagamos un trato. Trabaja para los míos. Y entonces ya hablaremos. ¿Qué quieres? Inshisapo. Cumple contratos con los Gek. Patronos en el tiempo. ¿Quieres misiones tú, perro? Ok. Vamos a hacer misiones entonces. Agente de misiones. Mata a 12 criaturas. Matar 4 sentinelas. Recoger 250 de parafinio. Matar a 11 criaturas. Mira. Seamos inteligentes. Matemos a 12 criaturas. Y hacemos dos misiones de un tiro. Bien. Sacrifica a criaturas. ¡Órale, va! A ver, déjame leer bien la misión. No quiero cagarla porque... Aquí dice. El cartógrafo Gek se negó a hablar gratis. Cumple contratos para el Gek del agente del listado de misiones. Ok. Parece que está bien. Vamos a ver qué planeta de estos tiene más vida. Por ejemplo. Fauna profuso. Fauna generoso. Fauna medio generoso. Alto. Profuso. Este es el más alto. Porque este es el único que dice alto. Así que vamos a... Peide. X4. Vamos. Busca puntos rojos y verdes en el visual de análisis. Vamos a Peide. ¿Dónde está Peide? Es una excelente pregunta. ¿Tú eres Peide acaso? Mensaje entrante de frecuencia de Apolo. A ver. Déjame leer el mensaje. Siento contactar contigo tan tarde. Eh... No se activó la voz. ¿Por qué no? Es estúpida. Ahora sí. Siento contactar contigo tan tarde. O temprano. No sé qué hora es en tu mundo. Y ese es el problema, ¿no? ¿Yo? Apolo se detiene a mitad de la frase. Su corazón se vuelve carmesí. Preguntarle si está bien. Me encontró. Al igual que te encontró Tri. No siento las piernas. Es extraño. Todavía sigo aquí. ¿No lo entiendes? No me dejará ir. Me... Me ha visto. Tranquilo. Respira hondo. No. No respiro. ¿Por qué dirías que respiraba? El Atlas. Puede lograr... Puede lo... A veces pienso en mi pasado. En mi futuro. A veces... Hago... Lo que hace todo el mundo. En el universo. Lo sé. Pero no puedo dejar de querer ser feliz. Dinero. Haciendo lo que te dicen. Día tras día. Esa es la respuesta, ¿no? Al chile no lo sé. Apolo me mira como si hubiera visto mi cara por primera vez. Finalmente habla. Sus palabras son apasionadas. Suenan más altas. Razinga rafaja la glóglotovai de travesi y yo zigzitin. En este punto Apolo no dice nada más. Pero algo no sé... Pero algo. No sé el qué. Me llena de esperanza. Tanto por mi amigo como por toda mi vida. Ah. Ok. Ya. Sí, sí. Me quedó claro. Todos entendimos lo que dijo Apolo, ¿no? Creo que quedó bastante... Bastante claro, ¿no? ¿Alguien no entendió? ¿Alguien tuvo dudas de lo que dijo Apolo? Me pareció muy lógico de su parte. Muy elocuente, de hecho. Dice... Estoy en área de marketing, ventas, capturo datos. Esclava, básicamente. Veide, ese es el bueno. ¿Cómo es posible que aquí diga que aquí hay más animales que en este planeta que se ve que es apto para la vida? Bueno, porque en realidad es tóxico, ¿sabes? Mares vemos, toxicidades no sabemos, diría el famoso dicho de No Man's, que me acabo de inventar. Esclava. No. Esclava. Esclava... Esclava... ...del placer, no. 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 No sé. Es que tengo que vender estos productos porque si no, mi jefe, no sé qué. Me sobraron estas 15 bolsas de papitas que no se me vendieron. ¿Cómo voy a decirme las compras? ¿Te las dejo a precio barato, barato? Oye, tú, fíjate que este planeta es lo más parecido a un planeta real que he visto. ¿Por qué? Porque tiene montañas realistas, ¿sabes? Como las nuevas montañas del Minecraft que son así y que van para arriba y que van para arriba y que no paran y que tienen así súper... Porque estas montañas de aquí no son realistas, ¿sabes? Es un planeta extraño, sí, puede haber lo que sea, pero esto es un parrío ahí ya. Pero esta montaña se ve muy real, ¿sabes? No sé por qué me fijo en estas cosas, ¿no? Pero... Pero así es. Mira, ¿ves? Tiene valles profundos. Es como el planeta más planetoso que he visto. A ver, la idea es matar animales, así que aterriza. Hay cactus de aquí. Es la primera vez que veo cactus, o al menos no me suena haber visto cactus antes. Entre más apto... Entre más apto se vea, más tóxico eres. Como tú ves. Planetoso. A ver, ¿aquí hay animales? Sí, míralos. ¡Tú, escarabajos! ¡Escarabajos! Mira, mira. Sí, 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 ven para acá, pequeño. Ven, 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 ven. Interactuar con el animal. Adoptar como compañero. Ven para acá, precioso. Los escarabajos, tú. Yo te lo dije. Tenías toda la razón. A ver, vamos a recargarnos, porque me estoy muriendo. No, tormenta no. Palmadita suave, palmadita suave. Daré premio de bolitas para que comas tranquilo. Y lo montamos. ¡Tú, ve nomás! Ahora podemos volar y vamos rapidísimo. Vi un video, vi un TikTok en el que un vato, no sé cómo, como que le sacaba un huevo a esta cosa y luego lo procesaba y lo procesaba y lo procesaba y tenía un bicho gigantísimo, gigantísimo, pero gigantísimo, tú. Gigantísimo. Iba rapidísimo por el mundo. Tú, es el animal que siento que monto bien, ¿sabes? Es el primer animal que siento que monto bien, porque en los demás me subo como en el cuello cuando debería subirme como en la espalda, ¿sabes? Y este es el primer animal que siento que estoy montando bien. Oye, la verdad me da lástima matar a los bichos estos porque la verdad es que los quiero. ¿Sabes? No quiero matar animales de estos. Son los parientes de la mascota que me acabo de comprar. Y me da lástima. Voy a ir a otro planeta porque no quiero matar aquí bichos. Vamos a ir al otro que decía... Decía, ¿qué decía? Generoso... ¿Cómo era? Generoso... Generoso, profuso, medio. Generoso, profuso. ¿Y este? Profuso. Vamos a ir al tóxico, vamos a ir al planeta tóxico a ver qué tal, porque estos animales... A pesar de que... O bueno, aparte de que voy a batallar para matarlos porque vuelan y porque no se ve nada... No quiero matarlos porque son escarabajos y estos escarabajos me gustan. ¿Escarabajo pelotero o tú de los que hacen ruedas de caca y se las llevan ahí? No, este es diferente. No sé cómo se llama este, pero sé que es diferente. Mira, mi nave está aquí. Vámonos. Pequeño, te quedas en tu casa. Pero eres mío, recuérdalo. Un día te voy a marcar y te teletransportas a donde sea que yo esté, ¿ok? ¡Hola, pepe! ¿Cómo estás, psico? Buenas tardes, buenas noches o buenos días. ¿Dónde está el planeta que se veía súper bonito? Es este, ¿verdad? Ya me ha tocado que los planetas... Los planetas que son así súper bonitos... Que tú al principio lo ves como un planeta Tierra. Y a los cinco minutos vuelves. Y es el planeta más horrible, tóxico y gris. Y parece una luna. O sea, ese planeta es un planeta Tierra. Pero parece una luna. ¡Hala, bestia! ¿Qué es esto, sí? Silo de almacenamiento, ¿qué? Arrojado. Amonio. Amonio. Mira, bien. Ya tenemos amonio. ¿Ves? Te digo que este planeta cambia de color. Tú ahora es amarillo con azul. Ahorita era gris. Súper gris, 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 gris feo. Sé que hace tiempo que no me paso por aquí, pero quería hablar contigo. ¿Cómo has estado? ¿Viste mi TikTok el otro día? Ya sabes, el TikTok en el que te tiqueté. Sí lo vi. Pero no me acuerdo de qué era. Pero sí lo vi. Era alguien bailando, ¿no? ¿Era un juego? ¿Era algo de un juego? Ah, sí, mon, eres Bowser. No, eres Bowser. Mira qué bonitos árboles. Es un bosque, tú. Me gustaría que el No Man's tuviera más bosques así como este. ¿Sabes qué? Estaría guapo que le agregaran al No Man's. Algo así tipo Breath of the Wild. ¿Sabes qué? Que te puedas encontrar un bicho gigante que de verdad te pueda matar. Como un miniboss o algo así. Algo como... El tema de poder escalar también. Es un poco tontería, ¿no? Porque tienes un jetpack. Pero poder escalar también estaría guapo. Sabes que tú puedes escalar y que se te recupere el jetpack en lo que estás escalando. Digo, en lo que estás escalando. A ver, animales. Venimos por animales a fin de cuentas. Mira, aquí hay animales. Ahí hay. ¿Qué es eso, tú? Es un tentáculo gigante. ¿Qué eres tú, pequeño? Es un Todatzis. Vamos a cargarlo. No sé a dónde apuntarle tú, porque... Mira, Gravitino. Cada vez que agarro Gravitino, me persiguen los sentinelas. ¿Ves? Estas cosas están súper cotizadas para los sentinelas. No sé qué sean, pero... Son trampas. Malditas sus sentinelas, tú. Fuga, 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 fuga. Mira, ¿sabes qué? En tu cara me voy a llevar esa. En tu cara, en tu cara, en tu cara, en tu cara. Toma, perro, toma, perro. Me llevo todo, me llevo todo. Ya empezó Mystery Land 2. Ufas. Mira. Estos son bichos gigantes. Me los cargo. Esas pelotas son el dinero puro. Mira lo que valen. Ahorita vemos, ahorita vemos, ahorita vemos. Matamos a este bicho. Matamos a... Había otro por aquí y lo perdí. ¡Ostras! Me están buscando los sentinelas. Fuga, 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 fuga. A ver cuánto valen. 40 mil cada uno. Mira otro bicho de estos. ¿Cuál es la hitbox de este animal? ¡Ostras! ¡Ah! ¡Ah! Me hizo daño. El Durita no me hizo daño. El Durita era más pacífico. Tú, muérete, 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 muérete. No se muere, tú. Es que el Durita no lo maté, ¿verdad? ¿Cuánta vida tiene este perro? Ahí está, ya se murió. Carga, 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 carga. Hagamos el glitch. ¡Fuga! Fuga, 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 fuga. ¡A ver si me encuentras, perro! Ya me fui bien lejotes. Tendremos cómics en Mr. Lee. ¡Eh, psico, no me hagas spam de tu canal! Este vato. Está bueno, pues, luego me cuentas. ¿Qué hiciste para salir corriendo así? ¿A poco no te lo sabías? Mira, tú disparas una vez. Corres. Y en lo que corres... O sea, bueno, en lo que das este golpe así con el... Yo lo doy con el R1. Le picas a recargar. ¡Papapá, recarga, 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 recarga! Yo le pico al cuadrado para recargar. Y te vas en friega. ¿Tú qué es esto? Cristal flotante, mineral, no sé qué. ¡Ah, esto sí me ha... Sí, sí tengo lo que me dan. Pero no me acuerdo qué me dan. Si fuera Spaw de mi canal diría que me siguieran a mí. Tendría que probar. Se ve... La verdad es que sí, es útil. Es útil para escapar. Pero bueno, a ver, me desconcentran. ¿Cuál es la misión? ¿Matar animales? Déjamelo, pongo aquí para que no se me olvide. Limpieza. Ya está puesto. A ver, busca puntos rojos, puntos verdes. Allí. ¿Qué es eso, tú? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¡Oh, qué bonito, tú! No, imbecil era el otro. Detecta... ¿Qué es esto, tú? Es como un sello. Como el sello que usaba mi maestra. Es rápido, ¿eh? Te quiero ver la cara, imbécil. Quédate quieto. A ver. ¿Qué es esto, loco? Es como una planta del plantas contra zombies, pero en HD, ¿sabes? Yo solo pego golpe y uso la jetpack. A ver, muérete. Muérete, muérete, muérete. Tú, cuando le pego se va para atrás. ¡Ay, cosita! Se me ha robado, estoy bien curado. Dios. Tomar por saco, tú. Fuga, fuga, fuga. ¿Qué sigue? Puntos rojos, puntos negros. Digo, verdes. ¿Tú eres un punto rojo? ¿Te puedo matar? Esos animales no me gustan, tú. Los que se van metiendo en la tierra. Son extraños de matar. Ese va a estar el chino que lo mate desde aquí. Busca. Oh, qué lago. Busca otro tipo de animal. Parece una palta. Aguacate. A ver si si evitamos una pelea entre palta y aguacate. Ya sé. A ver. Animales. Animales. Aquí hay uno. Tú, ¿qué es esto? Es bonito. Creo que no puedo. ¿Lo agarré? Sí, es un ovnichi. Órale. ¿Qué es eso? ¿Es otro aguacate de estos? No, es una garrapata gigante. Vamos a matar a la garrapata esta. ¿Le podré disparar desde aquí? Sí. Me ahorro la vuelta hasta allá. No se muere, ¿verdad? Muere este perro. Oh, que la... Ahí vienen los sentinelas. Chinelas con ustedes, de verdad. ¿Está vivo? ¿Por qué me lo sigue marcando como si estuviera vivo? Mira, paso de los sentinelas. Dime dónde hay otro animal y me lo cargo. Tú. Ya me lo cargué. El que sigue. Allá hay otro, mira. Otra garrapata de estos. A perro, este es agresivo. Ya se murió. ¿Cuántos llevo? ¿Cuántos me faltan? No sé. Aquí hay algo. Ah, es el mismo de antes. Tú eres... Es que este es difícil de matar. Pero bueno. No me voy a poner exigente. A ver. Agresivo no, agresivo no, agresivo no. Agresivo no. A ver, mientras me persigas, supongo que está bien. Agresivo no. Muérete, 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 perro. No corras, infeliz. Persígueme, mío. Se murió, se murió. Otro aguacate de estos. Toma, perro Ah, también es agresivo 9 de 12 9, 10, 11, 12, me faltan 3 nada más Con tormenta Ingas No es lo más conveniente, la verdad ¿Ese está vivo? Está muerto Este vato no me lo quitan de ahí, por más que Buscamos puntos Puntos rojos, puntos verdes Patitas de animales A ver, a ver, a ver ¿Qué es eso? Ah, estos se mueren fácil, mira Ya está muerto Bien Ese es el mismo de antes No veo un cagado, tú Buscamos animales ¿Tú eres el de antes? Sí Voy a alejar de esta zona, tú Porque este animal de aquí Me va a confundir muchas veces A un punto en el que ya no lo detecten A ver, aquí hay animales Mira, ahí hay varios Oh, que lachi Ah Veo un punto verde ahí No sé qué sea Veo dos puntos verdes ¿Son de los tentáculos? Ay, qué flojera con los tentáculos ¿Y este de aquí qué es? ¿Otro tentaculín? A ver, perro Ahora son dos Muérete, 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 muérete ¡Ah, perro! Muérete, 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 muérete Criatura hostil Sí, ya sé Muérete No sé dónde dispararle Ya se murió, ya se murió A ver, otro ¡Ah! Me falta nada más uno ¿Tú? ¿Qué eres? ¡Ah, bien! ¡Bien, bien, bien! Muérete ya ¡Bien! Ya acabamos Nave No puedo hablar de la nave Durante el combate Ok, corramos, corramos, corramos ¡Huyamos! Fuga 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Ya! Déjame hablarle Corre, corre Rápido, 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 rápido Me estoy muriendo, me estoy muriendo No quiero recargar No quiero gastar materiales, básicamente ¡Súbete ya! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Fuga! ¡Bien! ¡Woo! ¡Vámonos! Misión lograda Completada Conseguida Vamos a la sección espacial Que suplicio Las últimas mascotas Que tuve que matar A ver Esto está Para acá, para abajo Aquí Si has llegado a este punto En el canal Te pido que por favor Te suscribas Dejes tu like Y me sigas En mis otras redes sociales Que como siempre Te dejo aquí abajo En la descripción Tienes mi canal De YouTube morado Tienes mi canal De YouTube azul Tienes mi canal De YouTube para fotos Tienes mi canal De YouTube Para videos cortos Chiquitos Como de Menos de un minuto Que empiece con T Y termine con Tok Tienes mi canal De YouTube De Para poder conversar Conmigo directamente Y así A ver No conmigo directamente Sino con una comunidad De gente Que adora A Dopeper O sea Como dos personas Yo y mi mamá Bien Vamos a entregar Estas dos misiones Ya para terminar El episodio Del día de hoy A ver Platicamos con señor Sapo Señor Sapo Buenas tardes ¿Cómo se encuentra usted El día de hoy? Espero que muy bien Yo también Gracias Hola buenos días Tardes ya Entregar Entregar misiones Entregamos Una Entregamos Otra misión Entregamos Dos Ya quedó Completaste tu primer encargo Para el gremio de mercenarios A perro Y ahora sí Yo voy a platicar Con ese señor ¿Verdad? Activar el gráfico De mejora de exotraje No, no, no Quiero la misión Esta ¿Cómo que uno de dos? ¿Cómo que uno de dos? ¿Será que le piqué Muy rápido? No me digas eso No me digas eso Mira Recoge 250 de parafinio Voy a agarrar esta misión Ya que el parafinio Ya lo tengo A ver Empezamos la misión Deja que se Que se Actualice bien el juego Luego me pasa esto Una de las misiones Que hiciste No era Era de mercenarios Ah, ¿en serio? ¿Es neta? ¿Es por eso? Ok, entiendo lo que dices ¿Y esta qué es? Esta es De los exploradores Ya, ya, ya Ya entiendo lo que Ok, sí, sí, sí Estas son, ¿verdad? Mira al tipo Abajo dice mercenario Y otra dice geek Son estas, ¿verdad? Misión de los geek Eh... Escanea minerales Ok, bueno Pues gente Lo que vamos a hacer Va a ser hacer esta misión Fuera de cámaras Para los de YouTube Yo pensé que ya íbamos a continuar Pero bueno Para el siguiente episodio Ya vamos a tener esta misión lista Para el siguiente episodio Vamos a empezar directamente aquí Platicando Bueno, entregando la misión Y luego platicando con el geek De lo... El cartógrafo Por lo pronto aquí La vamos a ir dejando Recuerda que tienes Mi canal de YouTube aquí Para que te suscribas al canal Me ayudas a llegar a la meta De mil suscriptores Y también Mi canal de YouTube morado En el que hacemos directos Todos los días De 10 de la mañana A 2 de la tarde Hora de México Excepto jueves y domingos A excepción De este jueves Y este domingo Que por los drops Vamos a estar jugando También quiero traer Grounded al canal Y quiero traer A Plague Tale Requiem Un juego de ratas Básicamente Nos vemos en el siguiente Cuídense mucho Les mando un fuerte abrazo Hasta la próxima Y tchau, tchau